La Ciudad Deportiva, que es uno de los establecimientos que tenemos a cargo de la Secretaría de Deportes y Juventud, a cargo del subsecretario Luis Sánchez, hemos hecho un convenio que venimos trabajando con Nación, que tiene que ver con brindar mayor accesibilidad y oferta deportiva a todos los chicos de las... En este caso nos toca hoy la Ciudad de Noquén para después trasladarlos hacia la provincia. Estas actividades son totalmente gratuitas, donde lo único que se exige es una planilla de inscripción que la pueden venir a buscar a la Ciudad Deportiva desde las 8 de la mañana hasta las 20 horas. A partir de las 18 ya la entrega cada uno de los profesores y es el único requisito que se solicita, inscribirse, llenar un certificado médico y a partir de ahí empezar a hacer una actividad física que se va a desarrollar en el periodo de Ciudad Deportiva, tanto en la pista de atletismo como en el gimnasio y a futuro en uno de los polvorines donde está el Centro de Alto Rendimiento de Yugo. Es totalmente gratuita, justamente es una de las opciones que brinda el gobierno de la provincia de Noquén, donde realmente lo que buscamos es la accesibilidad, por eso te decía al principio, salen en la capital porque son predios que tiene nuestro gobierno y a partir del año que viene poder trasladarla o a mitad del año si logramos extender la oferta en el interior de la provincia. Desde tenis, volei, tiro con arco, tenis de mesa, boxeo masculino, boxeo femenino, badminton, atletismo, judo, hockey, boxeo infantil, básquet, básquet con silla de ruedas, fútbol e iniciación deportiva que es EFI y handball. Estas son parte de las actividades que se van a dar en el gimnasio de Ciudad Deportiva. Todas empiezan a partir de las 18 horas hasta las 20, algunas y otras hasta las 22 o 0 horas y todas están organizadas por profesores de educación física que además son entrenadores en cada uno de los deportes que están en cuestión, ¿no es cierto? De los 6 años en muchas de las actividades de iniciación y después es abierto a toda la comunidad. En el caso de los boxeos masculinos, boxeos femeninos y lo que se llama una disciplina que es atleta urbano que se da de 18 a 21 a los martes y jueves en la pista donde cualquier persona que quiera empezar a hacer actividad física al aire libre va a tener un profesor de educación física a cargo para que le oriente y le diagrame y planifique su actividad. Estamos por abrir a partir de mañana, lo acabamos de recién cerrar, esto es primicia, una actividad para adultos mayores que se va a dar en la Ciudad Deportiva los martes y jueves por la mañana. El año pasado estas escuelas funcionaron y funcionaron mediante la organización de federaciones nacionales y provinciales. Nosotros vimos que no se llevaban a cabo como correspondía y muchas veces los docentes que estaban a cargo cobraban sin dar la actividad. Después de unas reuniones que tuvimos con Nación, pusimos las cartas sobre la mesa y le dijimos que creíamos que era un programa importante, que el gobierno también involucra no solamente tener las instalaciones, sino que cubre el seguro y las emergencias médicas en cada una de estas actividades. El año pasado muchas instituciones que tenían estas actividades resulta ser que la dan en los lugares y le cobraron a los chicos. Esto es netamente gratuito. Tiene un cupo, porque obviamente hay un cupo listado, pero bueno, para proyección nosotros consideramos que podemos llegar a sobrellevar cualquier demanda que nosotros tengamos y también vamos a saber decir que no cuando tengamos los cupos llenos. Las inscripciones están abiertas a partir del día de hoy en Ciudad Deportiva, de las 8 de la mañana hasta las 20 en la Dirección Provincial de Deportes, que está situada en calle La Niña Naya. Y después, entre las 18, en adelante, donde ya funcionan las escuelas, los papás o los chicos o cualquier persona que quiera acceder a la actividad física, directamente se comunica con los profesores que ya van a estar en el lugar y ellos les van a dar la planilla de inscripción. Sí te tengo que dejar en claro que una vez que esté hecha la planilla de inscripción, la persona puede empezar a hacer la actividad, pero no porque no se quiera, sino porque hay un montón de estructura que tiene que ver con lo seguro para poder hacer la actividad y el certificado médico.